Yo soy viejo, yo no soy pendejo, si no tengo plata, pues yo no me dejo, no, me voy a convertir en tu chugar limpio, voy a ser tu pa... Estas si están fritias, mira, claro papá, si estamos en Porting Shoe, aquí se venden los mejores zapatos y los mejores, al mejor precio, papá, aquí es donde hay que buscarlas, mira esta belleza, es más, voy a darme dos igualitas, papá, tráeme dos así como estas, talla 14, Si tienes 15, trae las 15, va, 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 dos zapatos, dos pares de zapatos, pa qué, y 14, y chaval, me llegas a 9, que va, aquí, aquí tú compras dos, como si fueran uno en otro lado, papá, por los precios, y lo del 14, porque la pelada vía dice, oh, qué piezote, está impresionante, yo la lleno de papel, yo la lleno de papel, la vaina que viene así, qué piezote, Además, lo que tienes que contarme, cómo te fue con esa guía, le sacó era el día que estábamos en el bar, ese día me tuve que ir, no te cuento, dale para ver como nada, sí, sí, estoy ahí, está bien, 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 pero coronaste, ¿verdad? Sí, sí, sí coroné, cómo está mi princesita linda, cómo amanece, bien papi, con ganas de un mañanero, mañanero, espérate, espérate, ¿quién eres tú? Papi, tu princesita de anoche, aguanta, aguanta, tú eres un hombre, ah, es que no te acuerdas de anoche, Eso fue tan mujerón, hermanito, qué penco, bueno, mujerón, mujerón, no, penco sí, penco sí, 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 fue tan da, sí, qué tan da, todavía la siente así como dentro de mí, Cali, tú no te puedes ni explicar, eso significa que le llego profundo, enamorado, no, no, enamorado, no, que yo enamorarme, ¿Qué te pasa, Calito? Yo soy muy rara esa para esa vaina. Calito, vamos llevando a lo que vinimos a buscar, vamos a pagar y vamos tomando los tragos. Oye, me he hablado de todo un poco. ¿Cómo te ves con este man de calle 7 que te escribió en el DM? Adivina, todavía vive con la mamá. ¿Qué? Sí. Bueno, pero ¿tú qué esperabas? Si esos son niños de papi y mami y que pasan 6 horas en el gimnasio sacando cuadritos, ¿qué tiempo le va a quedar para hacer algo para trabajar? Créeme que la lección ya la aprendí y la estoy chateando con un doño. Pero es viudo. ¿Viudo? Viudo, papi. Esa es la nueva estrategia de decirle que soy viudo. Así ya me ven todo triste, todo afligido, todo vulnerable por mi pérdida, pero de repente vengo yo y ¡pam! Yo las agarro y ¡pam! ¡A escale el lobo, fero! Bien hecho, bien hecho. Porque usted cargó yo por la mentira. Sí, sí, sí. Y así viudito está solito. Entonces son más manejables. Le das un poquito de cariño por acá, un poquito de atención por allá y ya. Ay, amiga, tú de verdad eres una mami. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo lo conociste? Ay, fácil. Subí una foto en traje de baño en el área social, todos los enfermitos empiezan a escribir al directo y ahí cayó el futuro Sugar. Yo le pongo fueguito a todas las que me encuentro el vestido de baño en Instagram. Le pongo fueguito y en la que me contesta, por ahí va, por ahí va la vaina. El dato está en escribirle a totas. Es más, voy a ponerme aquí fueguito. Y cuéntame, ¿cómo es? Ay, amiga, bueno, del 1 al 10 será como un 3.3. Porque no es ni la gran cosa, ni tampoco tan feíto. Pero con unos traguitos lo paseamos chévere por el carro. Es un 10, clase de bombón, pero así como para agarrarla en la mano y pasear con ella agarradito en la mano. Clase de hembra, hermano. Pepe, tú estás seguro que no es una cuenta falsa porque es la moda ahora. No, 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 ya yo la tengo estoqueada. Yo la sigo, la sigo, la sigo, hasta participo en un concurso de belleza. Uy, si es que es un pai. Me caso y toco con ella. No, no, mentira. No, no. Está en ella, no. Rosita buena. ¿Y cómo sabes tú qué califica para sugar si solamente lo conoces por chat? Y bueno, porque así haciéndome la boba como que me interesa lo que hace y eso, le pido fotos. Y me manda fotos en una casa espectacular con unos muebles que parecen como de diseño italiano y tiene un buen gusto. Bueno, por eso me escribe. Ah, bueno, eso sí. Es que esa no se me había ocurrido jamás. Eso lo aprendí del man de los cuadritos. Que por distraerme con ese six-pack, yo igual vi la casa así en repellar. Una pared... Ay, no. Nada que ver. ¿Tú qué foto le mandas? Si tú ves un cuchitlí. Yo no sé cómo a esa ya le quedan creyendo. Ay, mira las fotos de él. ¿Qué tal el apartamentazo que se jala? Mira. ¿Qué tal estos muebles? Mira ese cuadro. Amiga, ¿tú estás segura que este es el apartamento del Sugar? Sí, ¿por qué? No sé, es que este lugar se me hace como conocido. No me digas que otra vez estuvimos con el mismo Sugar. No, 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 no. Pero es que aquí hay algo que no me cuadra. ¿Y te mandó fotos? Claro. ¿Tú crees que yo no se la iba a pedir? Mira esta que mandó. Mira esta. Ah. Y mira esta, mira esta, mira esta. ¿Y esta? Madre mía. Sí, señor. ¿Qué ronca el mango? Ya, ya, ya. Ay, ya sé, ya sé qué lugar es ese. Es en la mueblería de un amigo. Se llama Deluxur. Y se encarga de remodelaciones, diseños interiores. Con razón te manda esa foto si ahí venden puros muebles de lujo. Esa queda por arriba o abajo. Ah. Uy, así quedó brutal. Bonita. BING. Perfecto. Ahora, ¿dónde más? ¿Dónde más puedo tomarme? Ah, Juaca, mira este sofá. No puede ser, no puede ser. Sí, sí. Es más, mira aquí, mira esta foto. Sale un letrero a la mitad que dice oferta. Con el pío, 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 con el pío de los pollitos. Estoy quedando mal. Señor, señor, ¿usted qué está haciendo? Aquí afeitándome. No, esto no es un baño. ¿Ah, no? No, señor. Llevaba dos horas dando vueltas en la tienda y no me ha comprado nada. Ah, yo iba a comprarte algo, iba. Pero me vienes a hablar así golpeado, ahora no compro nada. ¿Me voy? No, señor. Cuidado con la lámpara. Y dame mi crema, hombre. Y sube esta vaina acá si me meto un vainazo con eso. No puede ser y yo le mandé fotos también, pero no necesariamente de mi casa. ¿Qué? ¿Le mandaste fotos? Sí, es que me dijo que confiaran en él. Ay, no. Ay, no, qué buena está esa mujer, hombre. Ay, ese mucho compadre, Dios mío. Bien, 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 siempre. ¡Oh! ¡Qué hora! Es que no sé por dónde empezar, pero bueno, qué suerte la de este hombre. Ahora, espera, espera, espera. No, no, es que volvería. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hola. ¿Cómo está mi modelo hermosa? ¡Modelo de gay, la concha de la lora! Espero que las fotos que yo te mandé no se las hayas mostrado a nadie y las borras. Y las borras ya no hice. Bájale dos, bájale dos. Esas fotos son mías y yo no se las he mostrado a nadie. Así que no déjame esa abogazón, ¿eh? Ni para ti ni para nadie, pelotudo. Sos un pelotudo. Resulta que es en una mueblería. Ni siquiera ese es tu apartamento, mentiroso. Sos una rata, sos una rata. No te lo voy a perdonar nunca porque encima te mandé fotos en cuero. Oye, me lo que te voy a decir, boluda. Mira, ¿quién te van a estar mandando ahí confiando en las redes sociales? Paso, me mandaste tu foto. Yo podré ser pelotudo porque algo de eso ahí lo derrata, inmunda, no te lo voy a aceptar. Y adivina, me mandaste tu foto en cuero. Y de cuero da no hay. ¡No! ¡No! Te voy a mandar a la web. Y vamos a hacer un live. ¡Desgraciada! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡No! ¡Soy chugar limpio! Sé que estoy viejo, yo no soy pendejo. Si no tengo plata, pues yo no me debo. ¡No! Me voy a convertir en chugar limpio. ¡Es horrible! No te mandan a los patos de nada.